Hoy vamos a ponernos traviesas, a irnos de fiesta con cinco amiguitos que nos harán gritar de placer. ¿Te suena? Quédate y descubre el maravilloso mundo de los juguetes sexuales. No olvides suscribirte y activar la campanita. El vibrador surgió en Gran Bretaña a principios del siglo XIX para tratar la histeria, una enfermedad considerada propia de las mujeres y que se creía era provocada por un deseo sexual reprimido. Su tratamiento consistía en la estimulación de la zona íntima de las mujeres por parte del médico, hasta que alcanzaban el paroxismo histérico, es decir, el orgasmo. Fue así como pasamos de histéricas a orgásmicas. El principal inconveniente de este tratamiento es que debía hacerse de forma periódica y constante. En 1870, un médico británico, cansado de masturbar manualmente a sus pacientes, decidió crear el primer vibrador eléctrico mecánico. Este, con forma fálica, se encargó de hacer todo el trabajo. Pronto, el invento salió de los consultorios y llegó hasta el dormitorio de las mujeres, para que éstas se encargaran de su propio bienestar sin tener que ir al médico. Sin sospecharlo, este buen hombre dio inicio a la millonaria industria de los juguetes sexuales. Lobela es un emprendimiento colombiano de juguetes eróticos. Su creadora, Tatiana Gómez, es una periodista manizalita que encontró en este mercado un gran potencial. Así que hablamos con ella para que nos contara qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un juguete erótico. Y de paso, nos presentara a cinco de sus amiguitos. Lo primero que debemos preguntarnos a la hora de comprar un juguete es cómo llegamos al orgasmo. Muchas llegan por estimulación del clítoris. Otras lo consiguen más fácil por medio de la penetración. Y algunas bendecidas llegan de cualquier forma. Reconocer esto es muy importante, porque así vamos a escoger el juguete que estimule justo lo que más nos gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, cinco juguetes sexuales para principiantes. Este es perfecto para darnos la bienvenida al mundo de los juguetes eróticos. Y sobre todo, si no estás segura de dónde provienen tus orgasmos. Tiene una curvatura perfecta para llegar al punto G. Y una mariposa que revolotea en tu clítoris. Este amiguito púrpura trabaja bajo ondas de presión. Es decir, que no tienes que ponerlo en contacto con tu clítoris. La idea es masajear la zona que lo rodea. A medida que te vayas sintiendo más cómoda, puedes ir aumentando su intensidad y disfrutar. Si te gusta tanto la estimulación del clítoris como la penetración, Lengüetas será tu mejor amigo. Con este vibrador tendrás dos en uno, la sensación de penetración y de sexo oral. Solo debes ponerle un poquito de lubricante a base de agua. Y encenderlo en la velocidad que prefieras. Tiene 13 velocidades. Si definitivamente lo tuyo es la penetración, te presentamos a Hipo. Ay, ¿no es divino? La forma de su nariz es perfecta para alcanzar tu punto G en la intensidad que quieras. Una vez ya hayas experimentado con todos los otros jugueticos, es hora de invitar a tu pareja al juego. Y esta es la forma perfecta para hacerlo. Este huevito se maneja a control remoto. Imagina llevarlo adentro, ir a un restaurante, ir a un cine y dejarlo en manos de tu pareja. Antes de animarte a usar un juguete sexual, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Asegúrate que sea de silicona médica y libre de falatos. Un componente que puede llegar a alterar el pH de tu vagina y provocar alergias. Sigue las instrucciones de uso y de cuidado que vienen con los juguetes. Para limpiarlos, muchos requieren de un jabón especial para que la silicona no se desgaste. Ojo, esto es muy importante. Los juguetes son de uso personal y no deben prestarse. Deben limpiarse antes y después de su uso y guardarse en la bolsita en la que vienen. Aprender a explorar nuestro cuerpo, saber qué es lo que nos gusta y lo que no, es fundamental para tener una vida sexual placentera y saludable. Y si podemos tener ayuda, ¿por qué no usarla? Dejemos el pudor, perdámosle el miedo a los juguetes sexuales. Mejor descubramos todo lo que nos ofrecen. Si te interesa este tema y quieres saber más sobre tu salud y tu cuerpo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Y ve a la Feria Belleza y Salud en Corferias el 5 de octubre a las 3 de la tarde. Estaremos conversando con expertos de esas preguntas que muchas veces nos guardamos. Será una tarde de historias y respuestas sobre salud y sexualidad femenina. Después de asistir, sigan preguntando aquí abajo en comentarios o en nuestro correo electrónico. Los leemos aquí, en Calzones Abajo. Y una mariposa que revolotea en tu clítoris. No puedes pichar. Una mariposa que revoloteara... ¡No puedo decirlo! Revolotear. Revolotear. Entonces, una mariposa que revolete... ¡No puedo decir esa palabra! Revoloteara. Revolotele... Revoletele... No puedo decir esa palabra. Revol... Roar. ¡Gracias!